El celular lo atacaron a puñaladas y lo llamativo es que fue a plena luz del día a las dos y media. Bueno, él fue atendido en el hospital, ya está de alta en su casa. Juan Carlos, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, primero, ¿cómo está? ¿Cuántas puntazos ha recibido? Ahora estamos bien por la medicación y todo eso, ya mejor. Pero yo en el grupo tengo seis, tres que me pegó bien y dos marcas más que no llegaron a estimarme demasiado, pero ahora tengo la marca. ¿Cómo fue a usted este pasajero de entre unos 20, 25 años? ¿Lo toma en la zona del mercado y a dónde lo lleva? Sí, la guarda del auto en el aparado oficial ahí del mercado de abasto, como una persona, como cualquier otra, le abrieron la puerta, le abre puertas, ¿no? Y yo me pide que lo lleve al barrio Alto General Paz, y a Perú. Y vamos por, bueno, hacemos el recorrido y salimos de la parada, General Paz, Colón, Olmo. De hecho, hasta bailan y me dicen, bailan en el 400. Hasta ahí va todo bien, porque bailan en la calle común, en un barrio de Perú, pero... Y cuando vamos llegando al 400, que ahí hace como una pendiente y tiene uno. Va muy pronunciado, ahí me ataca. ¿Por qué lo ataca? Me quiso, me percaté el ataque, porque, bueno, cambia las palabras y lo veo por la boca, se me abalanza por la butaca de mía, queriéndome tomar por el cuello a través de la butaca, y ya es como que yo le accioné, me tiro para adelante con la mano de él, el brazo de él, y... Y, bueno, si corrió en el auto, no sé, y me empezaron a ir, no sabemos con qué, pero les debo unos médicos con algo, algo como un estornillador con punta, algo corto punzante, que entró a tirar, a tirar, a tirar, y, bueno, yo traté de defenderme, manotearle las manos, y eso fue una cuestión de seguridad. Bueno, con el auto en marcha. ¿Usted seguía hablando? Sí, el auto ahora se ha ido a unos 10 metros con el auto en marcha. Inclusive casi han visto otro auto que me aparece ahí por la calle que corta, que es Aravirón, me parece que es ahí. Y el auto no lo vi más, el otro auto. Este... Y en todo ese traje, en el auto se frena, se para, y... Bueno, seguimos forcejeando a ellos con una mano de él agarrada, que lo tironeaba, y él dice que no tenía demasiado espacio para seguirme agrediendo, ¿no? Y mientras él lo agredía, ¿qué le pedía? No, que estaba asaltado, que estaba... Y ya me insultaba, ¿no? Que me quedara quieto, qué sé yo, ya gritaba, y... Y, bueno, hasta que se zafa de la mano que yo le tenía y... Me dispara por la puerta de la trasera, digamos. Bueno, yo pensé que ya había desistido, pero me parece por la puerta de la compañía, antes de la puta que... Con un vidrio bajo por el calor, se metió por ahí en medio cuerpo y me seguía tirando por ahí y... Puntazos, ¿no? No tenía arma, ¿no? No sabemos qué ha tenido. No, 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 arma no tuvo. No digo porque usted recién dice me tira. En realidad... No, 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 todo agrediéndome, tirando para agredirme con... Con este objeto que tenía la mano. Y ahí, bueno, yo ahí arrinconé contra mi puerta, manoteaba lo que podía para ver si lo... Podía se desistir o alguien intervenía o... No sé, joder a la suerte por ahí. Hasta que metió, se dio percato del teléfono que estaba debajo de una... De un pañito ahí en el asiento de lo... Levantó y se me fue. Y se me escapó. ¿Estaba descontrolado en la manera que lo atacaba? Y yo por lo que veo y por lo que hablamos con los muchachos... A Salta tenemos comúnmente, no, diariamente. Y la vez que me ha tocado a mí no, 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 no sé. Ni si se meca, va a ser rápido lo nuestro. Pero no manotean el billetero, el teléfono, una de las dos cosas. Pero no demoran ni dos segundos en el asalto. Muy poco tiempo. Este tipo estaba totalmente descontrolado. Aparte no desistía de su agredición, digamos... ¿Dónde está lo que quiero decir? Que para un teléfono casi termina matando un tipo. Porque si me hagan más certero con lo que estoy y con lo que... Trataba de agredirme, no estaría sentado acá, cálculo. Juan Carlos, me imagino que por la profesión que tiene, usted debe tener en claro, como muchos de nosotros, que la vida no vale un celular. Pero, ¿qué pasó que en ese momento se resistió al asalto? Pasa que, mira, ya que en casa ya siempre hemos hablado de lo mismo y cuando nos toque, entrega lo que tenemos porque no tiene valor, ¿no es cierto? No, hay que salir la vida, pero... Pero es como que ya estamos cansados. Estamos en una situación muy crítica. Nos cuesta hacer la moneda, deudas, impuestos. Y para que te la lleven en dos minutos, yo laburo más de cero por día. Para que te la lleven en dos minutos, te da impotencia, ¿no? Aunque en eso antes no pensaba. Papá que después me puse a pensar en mi casa, más tranquilo. Y sí, podría haber sido peor, como me dijeron los médicos. Y si todos los que tienen, están dos marques que tienen en el pecho, es decir que no fueron más certeros porque no... Mucho más grave ver eso el tema, ¿no? Pero no, sí, pasó eso, que no pensé. ¿En ese momento no temió, no pensó lo peor? Porque él, cuando tiraba así alocadamente, ¿en un momento fue al cuello? No vi yo a dónde iban realmente, no vi. Trataba de agarrar las manos. Con la mala suerte que la que le agarro no era la que tenía, el elemento este. Pero, no, en un momento, digamos, cuando vuelve de nuevo para hacerme por la puerta ya de acompañante, que no sé por qué no atina a abrirla, y en vez de meterse por la ventana. Ahí es medio como que me... Como que ya estaba, como que... ¿Se subtó? Sí, no sé si subtó, pero como que ya me... Sí, ya está, robame. Ya como que... Me entregue, digamos. Pero, sí, después me rescaté. No sé si es mío de lo que sea, Andy, pero hice mal las cosas también yo, porque... Me tendré que haber quedado quieto. Bueno.